¿Qué es la licencia médica? Digamos, no es una enfermedad que sabemos que a lo largo de X cantidad de días va a tener el alta. Estamos hablando de una enfermedad crónica, por ejemplo. Estamos hablando de una enfermedad crónica, exactamente. Entonces, lo que debemos hacer es enviar toda esa documentación para que sea evaluado por una junta médica, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y que es la que se expide e indica cuáles son los pasos a seguir. Esta junta médica fue solicitada el 27 de junio, la nota se presentó el día 27 de junio del 2021. En el mes de agosto lo citaron a él para hacer esa junta médica, y fines de agosto, o primeros días de septiembre, no recuerdo exactamente, vino la notificación de la junta médica, donde decía que él no estaba apto para cumplir funciones bomberiles. Como era una definición muy escueta, lo que hice yo fue enviarle una nota al Director Provincial de Defensa Civil, pidiéndole que me explicara si esa determinación de la junta médica era temporal o era permanente. Bueno, esa nota nunca fue respondida por la Dirección Provincial de Defensa Civil. Nosotros hicimos el seguimiento del expediente, por número de expediente, a través de un sistema que se llama GEDEVA, que es de la Provincia de Buenos Aires, donde vimos que el expediente ese estaba archivado, que no había habido ninguna documentación anexa que se había juntado al expediente. Entonces, bueno, fue ahí que decidí llamar a Defensa Civil de la Provincia, me dieron una dirección de correo electrónico, y envié la consulta vía correo electrónico para ver cuál era la respuesta en base a esa nota que habíamos presentado. Ellos me respondieron que el señor Sosa figuraba en nómina de que había tenido una disposición de una junta médica, y que si quería reincorporarse como bombero, debía la institución solicitar una nueva junta médica. La realidad es que hasta la fecha de comunicarle la baja no hemos tenido un certificado que diga que él estaba apto físicamente, que tenía una alta médica, como para poder solicitar nuevamente una junta médica. Entonces, bueno, fue por eso que se lo notificó de la disposición de la Dirección Provincial de Defensa Civil a partir de la junta médica. Para clarificar, ¿quién le da de baja como bombero? La notificación se la hacemos nosotros, pero la determinación de que no está apto psicofísicamente es de la junta médica de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ¿la decisión de la baja entonces viene de Provincia de Buenos Aires? Por supuesto. Digamos, nosotros tenemos uno de los requisitos que tiene que tener un bombero es tener aptitud psicofísica. Como en este caso esa aptitud psicofísica no está acorde a lo necesario para cumplir con la actividad bomberil, lo que determina la junta médica es que no se encuentre apto. Es decir, ¿no depende de una decisión de la Jefatura ni de la Comisión Directiva de Bomberos? Totalmente, totalmente. Digamos, la Jefatura ni la Comisión Directiva tienen la potestad de echar a una persona porque sí, porque no le gusta la cara o por lo que sea. Digamos, para poder echar a una persona hay que hacer un sumario disciplinario. Ese sumario disciplinario funciona como un juicio, digamos, ¿no? Tiene que haber un instructor, hay una defensa, hay un tribunal que es la que lo juzga. En caso de no estar de acuerdo con la definición de ese tribunal hay instancias de apelación. Digamos, es todo un procedimiento que está documentado, no es algo que invento yo ni que hoy porque a mí se me ocurre puedo echar a cualquier persona. Es decir, esto que pasó con Claudio Sosa está tipificado en una ley. Sí, está tipificado en una ley y de hecho no es la primera, en los ocho años que yo tengo como Jefe del Cuerpo Activo, es la cuarta vez que me toca tener que llevar adelante una actuación de esta naturaleza. De tener que solicitar una junta médica, que esas personas sean evaluadas por esa junta médica y hubo dos casos donde fueron dados de baja de la misma forma. Es decir, ustedes lo que hacen en la instancia administrativa final entonces. Exactamente, exactamente. Se hace la instancia administrativa inicial, digamos, tiene todo un proceso burocrático como cualquier trámite que se realiza en un ente gubernamental, digamos, ¿no? Tiene un inicio de expediente, digamos, se presenta una nota, se inicia un expediente, se le da la participación a la junta médica. Digamos, ahora por ahí está un poco más aceitado por este sistema Gedeva que está todo electrónico y no requiere de papelerío que vaya de una oficina a otra. Pero básicamente lleva todo un proceso administrativo que está a cargo de la provincia de Buenos Aires y que simplemente el paso final es que nosotros nos tocó la tarea de tener que citarlo para decirle que no podía formar más parte del cuerpo. Ariel, es justa la ley, tu parecer personal, digo, porque hay cuestiones, a ver, que en cualquier trabajo, bien lo sabés, vos sos un profesional, digo, uno sufre un accidente, digamos, fuera del horario de trabajo, no vinculado con el laboral y accede a una pensión, ¿no? Digo, en el caso de Bombero, es justo que pase, sin hacer un nombre específico, en Claudio Sosa. No, no, totalmente, totalmente. Primero lo que tenemos que diferenciar es una pensión de una jubilación de un beneficio. Este es un beneficio, un premio, si queremos llamarle, que da la provincia de Buenos Aires a aquellos bomberos voluntarios que cumplieron con 25 años de servicios efectivos. ¿Por qué hago hincapié en esto de efectivos? Porque no son 25 años cronológicos. Todas las licencias médicas que nosotros nos tomemos, que no hayan sido generadas por un accidente o una enfermedad en y por acto de servicio. Aquellos días de sanciones que tengamos o aquellos días de licencias extraordinarias no cuentan dentro de esos 25 años de servicio efectivo. Entonces, quiere decir que una vez que llegamos a los 25 años cronológicos, tenemos que continuar hasta devolver, decimos nosotros, esos días que hemos tenido por ese tipo de licencias o de sanciones. Entonces, claro, vos me decías si es justo o no es justo. La verdad que no sé si es justo o es injusto. La realidad es que es un premio para aquellas personas que cumplen 25 años de servicio efectivo. No, ni 20, ni 24, ni 25 y medio o 24 y medio. Es para aquellos que cumplen 25 años o más. Entonces, si es justo o no es justo, no sé, es lo que está escrito. Y hoy es eso. Digamos, en algún momento puede llegar alguien a presentar algún pedido de revisión de esa ley, de incorporar algún waiver, alguna modificación. Pero la realidad es que hoy, de vuelta, es un premio para aquella persona que estuvo 25 años de servicio efectivo en una institución de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires, porque no es de todo el país. Las explicaciones, considera que fueron claras, digo, ¿fue así como se actuó? Fue así como se actuó. Y es más, el día que nosotros lo notificamos, yo le di copia de todas las comunicaciones, de la carta que yo presenté, de la nota de solicitud de la Junta Médica, de todo el oficio, digamos, que actúa como un sumario administrativo, donde se deja constancia de todos los pasos que se hicieron. Él tiene copia de todo eso y yo tengo la recepción de la documentación firmada. Él, en todo caso, lo que tendría que haber hecho es ir a hacer un reclamo a Defensa Civil, si consideraba oportuno, pero él sabe de qué forma se maneja eso y, bueno, no sé por qué está haciendo lo que está haciendo. ¡Gracias!